Una noche poco va, Quien mejor me sonó, Y el de un porcerito hay ya, Eres todo, Opey a todo, Si en todo mi osara, Toccula y la vincerá, Si en todo mi osara, Toccula y la vincerá, Toccula y la vincerá, Si en todo mi osara, Toccula y la vincerá, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!